Así que prepárese para pasar una caseta. En otras cosas, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hizo la propuesta argumentando que es más complicado judicializar un caso tipificado como feminicidio. Dice que daría mejores resultados al considerarlo homicidio con otros agravantes. Esto ha generado diversas reacciones. El Instituto Municipal de las Mujeres en Veracruz sostiene que desaparecer la tipificación de feminicidio representaría un retroceso. A nivel nacional, es preocupante que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pretenda desaparecer el tipo penal de feminicidio. Sí, esto no fue una ocurrencia de las personas que impulsaron un tipo penal. Es porque se necesitaba visibilizar el asesinato de mujeres por razón de género. Y ahora él lo quiere desaparecer. Recordemos que lo que no se nombra no existe. Aseguró que se representaría un retroceso en el sistema de justicia para las mujeres. Y que nos costó muchísimo trabajo sacar de la prensa el concepto de crimen pasional. Porque ahí iba a caer toda esta cuestión del feminicidio. Porque nadie lo entendía, entonces le daban un concepto, ¿no? La prensa lo hizo, ¿no? Sin embargo, nunca fue legal, nunca fue un tipo penal. Lo hicimos las mujeres, lo hicimos las feministas. Y como me resulta complicado a mí, señor, que nunca me va a pasar eso, entonces lo voy a cambiar. Creo que no. Necesitamos más diálogo, que se explique bien lo que se quiere hacer. Pero creo que ha habido allí un trabajo muy importante de las mujeres teórico y epistemológico para establecer. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.